Desde el primer momento, lo quieres, lo cuidas, le aconsejas y enseñas, lo atiendes. Todo esto que tú haces por él, hacemos nosotros por ti. Comercio de Campo de Criptana, siempre a tu lado. Estas navidades compra en tu comercio más cercano. Es una recomendación del Ayuntamiento de Campo de Criptana. Amén.